¿Sabemos de dónde vienen los alimentos? ¿Conocemos realmente los recursos, el esfuerzo que hay que realizar para que todos los días en nuestra mesa podamos comer? ¿Sabemos que se necesita suelo, que se necesita agua, que se necesitan nutrientes, que hay un esfuerzo humano muy importante detrás de esa producción de alimentos que tenemos que llevarlos desde donde se producen hasta donde se consumen? ¿Somos conscientes realmente de todo lo que hay detrás de un alimento cuando al final llega a nuestra mesa? Sinceramente creo que no, creo que cada vez estamos más lejos de la forma en la que se producen los alimentos. Y siempre me gusta poner dos ejemplos de ello. En primer lugar, cuando a un niño le pedimos que nos dibuje un pollo, normalmente ¿qué es lo que nos dibuja? Un pollo sin plumas, tal y como lo ve en el supermercado, en la carnicería. Muchos de nuestros niños ya no han visto una planta de donde sale un tomate, un olivo de donde sale una aceituna o una granja de donde salen los alimentos, los animales que nos comemos. Pero esto que para un niño, bueno, pues puede que no nos sorprenda, pero yo muchas veces cuando oigo hablar a las personas de alimentación, me da la sensación de que ellos van al supermercado, cogen cada vez un kilo de arroz, un kilo de azúcar, una botella de aceite y se creen que automáticamente ese producto que hemos cogido de la estantería se repone. Hay alguien detrás que lo está produciendo y lo vuelve a colocar en la estantería y la próxima vez que vayamos va a volver a estar lleno. Sin embargo, bueno, todo eso yo creo que es un proceso, es consecuencia de un cambio y es que hasta hace 100 años estábamos muy próximos del campo, vivíamos mucho más en las zonas rurales, sabíamos cómo era la agricultura, poco a poco nos hemos convertido ciudadanos y ese vínculo con el campo lo hemos ido perdiendo. Entonces, yo creo que es bueno que en cierta forma sigamos manteniendo esa relación porque eso nos permitirá valorar más lo que tenemos y quizás también cuidar más de nuestro medio ambiente. ¿A vosotros, alguno de vosotros, os ha preocupado alguna vez el que no seamos capaces de producir todos los alimentos que necesita el planeta? Yo creo que todos somos conscientes de que cada vez somos más, de que cada vez por suerte comemos más, de que cada vez hay menos tierras para poder producir y eso pues en algún momento puede que nos encontremos con una situación complicada de que no haya alimentos o que no seamos capaces de producir alimentos para todos. Y eso que a nivel particular, yo creo que hay muy pocos que realmente estemos preocupados, a nivel de los grandes países sí existe una gran preocupación y yo creo que bueno, eso hace que cada uno busque una medida, unas determinadas acciones para intentar resolver esos problemas. Solo voy a poner dos ejemplos, me voy a los dos países más grandes. China. En China viven el 20% de la población mundial, sin embargo solo dispone del 9% de las tierras. Bueno, para un gobernante chino una de sus mayores preocupaciones es cómo alimentar a más de mil millones de personas. Y bueno, lo están intentando resolver por distintas vías. Por un lado intentan invertir en tecnologías que ayuden a que seamos más productivos y por otro lado están intentando comprar tierras en cualquier parte del mundo para poder luego trasladar esos alimentos hasta China. Claro, lógicamente lo de la compra de tierras en otros países puede resolver el problema de China, pero no resuelve el problema del resto de los países. El otro caso donde también la alimentación es una de las grandes preocupaciones del gobierno es los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Dentro de las líneas que su gobierno tiene marcadas como estratégicas, como vitales para su futuro, es potenciar esos desarrollos tecnológicos que nos ayuden a producir cada vez más alimentos. Y dentro de una de las agencias federales que tiene el gobierno americano, como es el FBI, la segunda tarea más importante que tiene encomendada el FBI es asegurar que todo el esfuerzo que hagan las empresas americanas por generar nuevas tecnologías, pues al final se quede en empresas americanas y que pueda ser rentable para que puedan seguir invirtiendo. Es la segunda. La primera, ¿sabéis cuál es? La lucha contra el terrorismo. Yo creo que eso un poco nos da idea de la importancia que en este país se le da a esa cuestión. Pero bueno, esta cuestión de la preocupación por la alimentación tampoco es algo nuevo de ahora y me gustaría hacer un pequeño recorrido histórico. Si saltamos 10.000 años, todo lo que ha tenido que ver con la alimentación al final ha supuesto grandes desarrollos tecnológicos que en principio surgen para mejorar nuestra alimentación pero que luego se extienden al conjunto de la sociedad. E incluso cambios sociales importantes que han venido motivados por esos desarrollos tecnológicos en la alimentación. El primer gran desarrollo tecnológico fue hace 10.000 años. ¿Sabéis cuánta población había en la Tierra hace 10.000 años? Solo 5 millones de personas que prácticamente estaban por todo el planeta. Hasta entonces el hombre nos dedicábamos sobre todo a cazar y a recolectar y nos íbamos desplazando conforme íbamos esquilmando, conforme se iba reduciendo la disponibilidad de alimentos en un territorio pues íbamos a otro territorio para poder seguir comiendo. Pero hace 10.000 años ya había problemas para poder encontrar alimentos para 5 millones de personas. Y hubo el primer gran desarrollo tecnológico fue que tuvimos que pasar de ser cazadores-recolectores a ser agricultores. Tuvimos que empezar a cultivar la tierra para poder asegurarnos ese suministro de alimentos. Hubo un cambio social también importantísimo en esa época. El hombre pasamos de ser nómadas a empezar a asentarnos en los territorios. Teníamos que cultivar la tierra y teníamos que esperar a que esa tierra nos diese los frutos de los cuales nos íbamos a alimentar. Surgen los primeros núcleos de población que poco a poco van creciendo y que se transformarían en lo que hoy son las grandes ciudades. Bueno, vamos a dar un gran salto en la historia. De hace 10.000 años pasamos a finales del siglo XVIII. Me imagino que todos habréis oído hablar de Maltus y de la alerta que lanza porque a finales del siglo XVIII pensaban que la población crecía muchísimo más rápido que la producción de alimentos y que no íbamos a ser capaces de alimentarnos todos si seguíamos con esa progresión. A finales del siglo XVIII había 800 millones de personas sobre la tierra. Prácticamente coincidiendo en el tiempo, unos pocos años después, hubo un desarrollo tecnológico que ha sido fundamental para el desarrollo de la agricultura con posterioridad. Fue algo que puso en marcha un científico francés que se llamaba Bill Morin y que consistió en la mejora genética vegetal. Es decir, es trabajar con las plantas para intentar que esas plantas incrementasen sus rendimientos de manera considerable. Él trabajó fundamentalmente con la remolacha y en muy pocos años consiguió incrementar, multiplicar los rendimientos de azúcar que tenía la remolacha por 15. Imaginaros el salto tan importante que supuso multiplicar por 15 la capacidad de producir alimentos en un determinado espacio. Y bueno, ya por no alargarme mucho más, me aproximo al siglo XX, a mediados del siglo XX. Ahí también hay un salto cuantitativo y cualitativo en la producción de alimentos que ha sido espectacular y que ha sido lo que nos ha permitido avanzar durante todos estos años. Lo que se conoció o se conoce como la revolución verde. Y sobre todo, pues, actuó en tres líneas que han sido muy importantes. Por un lado, es el desarrollo de lo que se llaman las semillas híbridas. Para los que no conozcáis mucho, no estéis muy familiarizados con la mejora genética o con la agricultura, las semillas híbridas consisten en que en una determinada variedad tú eliges dos individuos, intentas quedarte con lo bueno de uno y con lo bueno de otro. Y el hijo de esos dos, que tiene lo bueno de los dos, al final es el que utilizas para poder seguir reproduciendo esa variedad. El segundo gran avance tecnológico que hubo con la revolución verde fue la mecanización. Empezamos a utilizar las máquinas, todo el desarrollo que había habido con la revolución industrial, pues lo trasladamos al campo y empezamos a utilizar las máquinas para trabajar en la agricultura. Eso supuso que éramos mucho más eficientes, que podíamos trabajar en condiciones mucho más duras y que necesitábamos menos personas también para poder producir mucho más alimento. Y la tercera cuestión fue, bueno, un poco el desarrollo de los agroquímicos. Pasamos a utilizar fertilizantes que, bueno, que permitían que las plantas creciesen muchísimo más rápido. Empezamos a utilizar fitosanitarios que permitían luchar contra las plagas que hasta entonces habían mermado muchísimo los rendimientos de los cultivos. Esta revolución verde nos permitió pasar de 2.500 millones de personas que vivían en la tierra a mediados del siglo XX a 7.500 millones que vivimos en la actualidad. Pero no solo es ese salto en la capacidad de producir alimentos. Como digo, también tiene consecuencias sobre el resto de la sociedad. ¿Vosotros os imagináis qué sería de nosotros si todavía tuviésemos que dedicarnos, como pasaba a principios del siglo XX, la mitad de la población a producir alimentos? Si no se hubiese producido esa mecanización, si la mitad de los que estamos aquí tuviésemos que estar trabajando en la agricultura para poder asegurar los alimentos para todos, ¿qué es lo que pasaría con nuestra sociedad? Pues no lo sé, pero yo me imagino que tendríamos menos smartphones, que tendríamos menos ordenadores, que tendríamos menos coches porque habría menos gente disponible para producir esos productos y serían muchísimo más caros. Entonces, seguro que muchos de los que estamos aquí estaríamos ahora mismo trabajando en el campo para poder producir los alimentos que necesitamos. Y bueno, y ahora llegamos a la situación actual. Aproximadamente vivimos 7.500 millones de personas en el planeta Tierra. Para el 2050 se espera que seamos 10.000 millones de personas. ¿Vamos a ser capaces de alimentar a 10.000 millones de personas dentro de poco más de 30 años? Yo soy optimista y creo que sí. Y creo que sí por varios motivos y os voy a intentar explicar con cinco líneas que creo que pueden ser muy importantes para asegurarnos esa alimentación dentro de unos 30 años. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es tirar menos alimentos. Ahora mismo un tercio de los alimentos que producimos en el planeta los estamos tirando. ¿Y por qué los tiramos? Pues por distintas circunstancias. En algunos casos es porque no nos gustan como son físicamente. Vamos a un sitio, encontramos una manzana perfecta, redonda, brillante y nos encontramos al lado una manzana deforme y al final ¿cuál cogemos? Pues la perfecta y la otra termina, pues, bueno, que no la introducimos en nuestra cadena alimentaria. En otros casos perdemos muchos alimentos porque a lo mejor no tenemos las condiciones adecuadas para poder almacenarlos y para poder transportarlos. Eso a lo mejor en los países desarrollados ocurre menos, pero en los países menos desarrollados, por desgracia, ocurre con bastante frecuencia, precisamente a lo mejor donde más alimentos faltan. Y el tercer elemento por el que tiramos muchos alimentos es porque nos gusta cuidar muy bien a nuestro cubo de la basura. Y muchas veces, pues, tiramos alimentos que a lo mejor están casi que en perfectas condiciones para poder consumirlos, pero porque se ha pasado la fecha de caducidad o por cualquier otro motivo, terminan en el cubo de la basura. Yo creo que esto es un poco consecuencia de que los alimentos, al final, casi que son demasiado baratos. Y, de hecho, cuando en los peores años de la crisis, bueno, se decían que las estadísticas de la basura que generábamos se había reducido enormemente, ¿no?, porque teníamos muchísimo más cuidado en lo que tirábamos. Bueno, pues, primero tenemos que tirar menos alimentos. En segundo lugar, tenemos que mejorar la formación de los agricultores y tenemos que asegurar que toda la tecnología disponible, pues, llegue a cuantas más partes del planeta mejor, ¿no? Por daros una cifra, en Europa, para producir un kilo de trigo necesitamos un metro cuadrado de tierra. En África, la producción es, por cada metro cuadrado se producen 100 gramos de trigo. Si fuésemos capaces de trasladarle a los agricultores africanos todo lo que nosotros sabemos, todas las tecnologías que nosotros disponemos, pues, a lo mejor no llegarían a un kilo, pero podrían llegar a 500 gramos. Eso sería incrementar de manera muy importante los alimentos que producimos. El tercer factor es el agua. Yo creo que el factor más estratégico que hay para producir alimentos es poder disponer de agua. Ahí, en las zonas del planeta donde hay agua, no hay problema para producir alimentos. Hay muchas zonas donde no hay suficiente agua y tenemos que ver cómo podemos, bueno, crear agua o poder hacer llegar agua a esas zonas áridas en las que se podrían transformar en auténticos vergeles si dispusiésemos del agua. La biotecnología, el desarrollo de la biotecnología, al final la biotecnología lo que no ha permitido al hombre es conocer cómo se desarrolla la vida. Y a partir de ese conocimiento hemos intentado ayudar a que las plantas, los animales, pues, sean cada vez más productivos, que sean capaces de aguantar, pues, situaciones de estrés, como pueden ser malas, o altas temperaturas o bajas temperaturas, o suelos salinos, o cómo pueden defenderse mejor contra las plagas. Todo ese desarrollo biotecnológico ha sido una parte del éxito que hemos tenido en incrementar la producción de alimentos y va a ser fundamental de cara al futuro. Y el último elemento, que, bueno, que es una tendencia que cada vez está más visible en los países desarrollados es que tenemos que comer más vegetales y menos animales. Al final las producciones de animales son poco eficientes en el uso de los recursos. Por poneros un ejemplo, el sector ganadero más eficiente es el porcino. Para producir un kilo de carne de cerdo necesitamos tres kilos de vegetales, de cereales. Al final hay una tendencia a ir sustituyendo progresivamente productos animales por productos vegetales y eso, pues, está permitiendo o nos requiere que desarrollemos otro tipo de cultivo con alto contenido en proteínas, como pueden ser las leguminosas, la quinoa, el cale, etc. Bueno, y todo esto que os cuento teóricamente es muy fácil y ponerlo por escrito o contároslo en una charla es muy fácil de decir, pero es fácil de hacer. ¿Es fácil de que estos cinco grandes avances que pueden ayudarnos a resolver parte de los problemas de la alimentación del mundo se pueden hacer? Pues, yo creo que sí. Y, además, tenemos la suerte de estar en una tierra donde hemos sido capaces de hacer el mayor cambio que ha realizado el hombre en cuanto al desarrollo de un territorio y a la producción de alimentos. En apenas 50 años hemos sido capaces de transformar un desierto donde no vivía nadie, donde la gente para poder buscarse la vida tenía que emigrar a otros territorios y de ahí hemos pasado a ser un vergel. Somos capaces de producir los alimentos, las hortalizas que consumen 500 millones de personas. Durante nueve años Europa depende de las hortalizas que somos capaces de producir en Almería. Hemos pasado en ese territorio donde antes era un desierto de vivir 3.000 personas a vivir 300.000 personas. Yo creo que es un claro ejemplo de todo lo que he estado comentando antes y que podría ayudar a que para el 2050 no tengamos problemas para poder alimentarnos. Eso nos obliga a hacer algo y yo creo que tenemos un gran reto. Si hemos sido capaces de hacer esto en nuestro territorio, ¿por qué no tenemos la generosidad de trasladar todo ese saber hacer para que en otras partes del planeta, en otras zonas donde a lo mejor las condiciones son similares a las que nosotros teníamos hace 50 años de pobreza, de situación desértica, ¿por qué no somos capaces de transformar esa realidad? Le haremos un favor a ellos y al final nos haremos un favor a todos como habitantes de este planeta. Muchas gracias. Aplausos